quiero que me hable como es así como la gente no mueva la cámara no mueva la cámara que no me hagas cara que yo quiero bueno qué tal mi gente yo soy en mazda y el día de hoy nos encontramos aquí en maria la baja con el joven richard torres como 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 richard muy serio la gente producción que le hace falta que le hace falta y la producción eso no fue un pájaro producción eso es suerte eso es un pájaro no 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 es el arte para mí relájate calma que suave 20 no te hicieron muy serio no no, tiene que ver el hombre pues de Parche venga a responder usted le dijo que yo tengo partido conquistado renaldo esta toma era para las 5 producción Producción, Producción, Producción porque era violencia. Esto es un solo ángulo. Un solo ángulo aquí. Un solo ángulo. ¡Cállese, señor! ¡Cállese! 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 Un solo ángulo aquí porque no cabe. Es que lo cago a un pájaro. No cabe ahí. Es que lo cago a un pájaro. Bueno, todos... ¡Ey, ey! Producción, Producción, Producción. Producción, Producción. Producción, usted no le diga esto, que esto es un canal muy serio. ¿A qué hora es? Eran las cinco, son las seis, mira. Y esto era para las cuatro. Y esto era para las cuatro. ¡Cállese! 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 ¡Cállese, cállese, hombre! ¡Tiempo y plata! Una sola la tomita. ¡Ya vamos con la toma! ¡Mira! ¡Vamos con la toma 2024-2026, vamos! ¡Vamos! Bueno, entonces miren, 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 miren. Joven, yo quiero... Pero sonríe en la cama, sonríe. ¿Cuál es la vaina? Papi, ¿qué sonríe la gente, compadre? ¡Eche! ¡Eche! ¡Eche para acá! ¡Eche para acá! ¡Eche, bro! ¡Eche para acá! ¡Eche para acá! Producción. Producción. Producción, el joven, ¿qué le pasa? Producción. El ángulo, el ángulo, el sol. ¡Me monta mi burrito! ¡Eh! 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 ¡El ángulo, el ángulo! ¡Mira, mira! ¡El ángulo para que el sol nos pegue! ¡Perfecto! Para que el sol nos pegue aquí. ¡En la cara! ¡Cállese! 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 Vuelves a mandar callar y te pongo a escupir. ¿Qué vas a hacer? ¡Eee! Producción, es que es la cuestión, Producción! Es que es la cuestión, Producción. ¡Toma 8800 billamos! ¡Vamos! ¡Hey! Producción! La cuestión... ¡Papis, ¿qué es? ¡Papis! Yo artífken! ¿Tú eres sucio para vancandería? Producción, Producción. Queda joda por producción. ¡Papis! ¡Ey! ¡Bala! No me jodan Chombo!! Producción, usted mira que habo un pájaro. ¡¿Voy, Producción?! No, no, eso es plata, eso es plata, eso es plata, tranquilo, tranquilo bro, eso es plata, eso es plata, eso es plata, eso es plata, también me ensucio, ya de producción, cállese entonces, cállese que el baile está preguntando, acá está hablando el baile, se toma ni que nada, tú me tienes aburrido, cállese que está en baile acá, sonríe, ¿cómo es el nombre del muchacho? Blue blue clack, blue blue clack te vas a llamar, blue blue clack te vas a llamar, hey producción, tú se para, por qué se pone así, una toma que estamos haciendo, mira, aquí, mano, cállese, cállese, cuando lo mande usted, cállese, pregúntale sobre, vamos a repetir la toma, vamos, 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 toma 24800, bueno, baby, pero entonces, no me grites, cállese, cállese, producción tiene que ser cállese aqui, pero puede ser para esto cualquiera de dos cosas producción producción yo soy un hombre muy serio bueno este me gustaría saber cómo es la gente como es la gente de aquí como tú quieres que sea no pero quiero que me hable como es así como la cámara no me va a la cámara no me va a estar como es claro que yo quiero lo que vas a señalar me vas a hacer la última pregunta que yo quiero que usted me diga yo quiero que usted me diga a qué hora oscurece por acá pero pero normalmente el sol sale de qué color de groser el sol a salir rosado es una broma es una broma es una broma llega, 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 llega es una broma esto es una crema esto no es nada, esto es una crema esto es una crema obi saluda a la gente que le hizo a la gente me dicen en el entrevistador loco en 3, 2, 1 es una crema